Cuando se rasgue, ¿por qué tú no has grabado unos calpizos? Yo creo que aquí está abierto los cruceros. ¡El tiempo, dicho! ¡El tiempo, dicho! ¡Suscríbete! ¡No jugo! ¡No jugo! ¡No jugo! Yo creo que es sábado. Siempre juguen sábado. ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Pero vos te aguanté? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Las principales? ¡Sí! ¡Vos te perfiad! ¡Vamos! 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 Déjame tranquila, dile que me dejes tranquila, que yo quiero estar así, no me estoy comiendo el té. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Quién lo hizo? ¡Mi choc! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te peces! ¡No te peces! ¡No te peces! ¡No! ¿Si busco por eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el otro día llevaron a otra que tiene la hermana y tiene la hermana y la cabeza ¡No! 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 ¡Pásatela! ¡Pásatela! ¡Paa! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Más movimiento, Nico! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Pasa, más! ¡Vamos, venga! ¡Vamos 중국untos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ordenanle! ¿Por qué no pasa eso? ¡Ooooh! ¡TRIR! ¡Oscúch! ¡Al ganado una ganado! ¡Lo hemos ganado! ¡Oh! ¡Ya ganaron una puerta! ¡No se va a entrar! ¡Aleros! ¡Ay, la 2は! ¡Oyt! ¡Sácala!